El ursuelo. El ursuelo, por definición, es la infección bacteriana de la membrana conjuntival palpebral. Esta se la puede clasificar de dos formas. Un ursuelo interno, que afecta las glándulas hemibomio, o un ursuelo externo, en el cual están afectadas las glándulas E6. El patógeno más frecuente que se encuentra es el estafilococos aureus. Entre los factores de riesgo están los pacientes que tienen acné, malasepsia e infecciones recurrentes. Los signos y síntomas se presentan tumefacción eritematosa palpebral en la glándula afectada, dolor, prurito, hiperemia y contener material purulento en el caso que sea un ursuelo externo. El diagnóstico es netamente clínico, se hace un examen físico-optalmonógico para definir si es externo o interno por medio de la eversión del párpado. En el tratamiento no se debe drenar este ursuelo, se deben aplicar los tres pilares, en primer lugar calor, higiene y antibióticos tópicos como la tobramicina y las quinolonas.